Cuando establecimos el reto, era un reto muy ambicioso, pues porque nos marcábamos fecha y nos marcábamos 80 colchones. Y bueno, nos pusimos todos en marcha, hemos puesto todos nuestro granito de arena y súper contentos de haberlo conseguido en tan poco tiempo. Bueno, pues hemos visto toda la casa, parte de ella, sí que hemos visto las reformas que hemos hecho, porque también queríamos que ellos viesen dónde íbamos a invertir los colchones. Bueno, pues la verdad es que cuando nos lo dijeron nos pareció una idea muy interesante y sobre todo por el bien de los ancianos. Y entonces ha salido todo perfecto, así que el reto conseguido. Así que nosotros muy contentos, la verdad. Pues la verdad es que está muy bien, te sientes muy bien. Cuando ves lo bien que aprovechan todo lo que tienen aquí, pues la verdad es que ves que merece la pena. Nos han enseñado todo y la verdad que ha quedado muy bonito todo lo nuevo. Nos ha comentado la hermana que están en continua evolución y en continua reforma y la verdad es que tienen un espacio genial los abuelos que están aquí con ellas y están súper bien atendidos y ahora pues descansando todavía mejor. Bueno, pues lo acogemos estupendamente porque nunca pensemos, sí que sabíamos que se iba a conseguir, porque lo sabíamos, pero nunca pensamos que la gente iba a poder responder tan rápidamente. Entonces, pues como se supone, contentísimas y como se suele decir, a por otra. ¡Gracias!